Mi corazón late como un bistec, mancha como el aceite, dice No puedo olvidar lo que me hiciste, lo que nunca me diste, no lo puedo olvidar Y no importa, y no importa, y no importa Almas fuertes me dan, como etaria no sirve, no harás amor Y no importa, ya no sirve, ni vena, ni antes de caer, ya no sirve Y así es cuando te adoro 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 y ¡Gracias! ¡Gracias!